Hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el campo de batalla el día de hoy vamos a hacer una review un análisis de esta pieza que ven ustedes enfrente nada más y nada menos que del Panzer Jagger Elephant esta pieza es en escala 1.72 de la marca Easy Model bueno la caja es sólo para ver cómo viene empaquetado aquí está 1.72 Easy Model y nada más para mostrarles que hay dos versiones no básicamente pero pero bueno es lo mismo no está esta que es la que yo tengo y esta otra que a simple vista creo que lo que varía nada más es el motor este la pintura perdón y pues aquí no más nos indica que uno fue utilizado en Italia creo que en Anzio donde fue capturado uno que se encuentra uno de los dos que existen actualmente nada más y el otro en Polonia no que fue utilizado en Polonia pero bueno nada más relevante de la caja es bonita es bonita pero vaya no hay creo que nadie lo exhibiría aquí o tal vez sí no lo sé bueno hablando de la pieza en sí aquí está es una pieza muy muy bonita está hecha totalmente de plástico no trae absolutamente nada de metal de hecho es muy muy livianita y lo que más me llamó la atención este fue un regalo no debo comentarlo fue un regalo y lo que más me llamó la atención cuando abrí ese regalo cuando lo vi por primera vez fue la pintura no sé si se alcanza a ver este pero es muy muy bonito muy bonito la vista me enamoré totalmente de él cuando lo vi y si bien no trae tanto detalle de de suciedad este como a mí me gusta la pintura es mucho mejor que la de los tanques del planeta de Agostini y de verdad si ustedes quieren comprarlo se los recomiendo ampliamente como dije es de la marca y si model 172 este como ya dije es un panzer jagger un cazacarros no es un carro de combate como tal es decir para para atacar a otros carros este de punta de lanza por así decirlo este es un cazacarro lo que significa que es para perseguir otros cazacarros este para apoyo más que nada en la retaguardia y para defender posiciones ya sea un puente un cruce de caminos o algo así no pero no no es un carro de combate no hay una diferencia entre carro de combate y cazacarro bueno hablando ya en sí de del panzer jagger entró en servicio más o menos en 1943 y creo que su batalla más importante fue en curs si mal no me equivoco en el 44 y bueno las peculiaridades que tiene este carro es vamos a empezar por lo primero el carro fue creado sobre el chasis del tiger 2 ya que cuando se lanzó la licitación para construir el tiger 2 hubo dos empresas interesadas que fue la porsche y la henschel si mal no recuerdo y se terminó utilizando la henschel no por la torreta y por otras cosas que yo no sé quizás sea bueno hacer un vídeo sobre eso en fin porsche se había adelantado pensando que iban a elegir su carro como como el vaya elegido valga la redundancia para ser producido más así que hizo algunos cuantos y cuando se eligió el de henschel para no desperdiciar los carros que había construido porsche las torretas este se decidió crear el elefante si bien este carro fue construido sobre el chasis del tiger 2 como dije tiene una peculiaridad que salta enormemente a la vista que es que no tiene torreta vaya es sólo el cañón montado sobre el chasis y cuando la tripulación quería apuntar hacia otro lado el cañón al no tener torreta lo que tenía que hacer era girar completamente el carro lo cual era una de sus debilidades este el cañón además era casi prácticamente estático ya que no tenía mucha elevación ni movimiento transversal no si tenía un poquito de movimiento vertical pero muy muy poco muy muy poco que creo que está bien representado aquí pero vaya básicamente era un cañón estático también salta a la vista que el el cañón o la parte de del cañón este está en la parte trasera lo cual obligó a poner el motor en la parte central que es por aquí aquí están las rejillas del motor si se alcanza a ver y en esta parte y aquí estaban el conductor y el operador de la radio no que estaban totalmente separados del resto de la de la tripulación el cargador el comandante etcétera hubo dos versiones de este carro la primera tenía una enorme enorme desventaja que fue que no contaban con armamento para protegerse a sí mismos de la infantería su única arma era el cañón el cañón pero el cañón es prácticamente inútil ante la infantería y lo cual pues les creó una enorme desventaja no ya que el enemigo el mayor enemigo de un carro de combate de un tanque no es otro tanque sino la infantería después a versiones posteriores ya se le añadió se le añadieron creo que dos ametralladoras mg 34 de hecho este la trae aquí no sé si se alcanza a ver aquí donde está mi dedo aquí está aquí donde está mi dedo se ve la el cañón de la ametralladora entonces se podría decir que esta era una versión este posterior no más o menos del 44 entonces como dije este salta a la vista el hecho de que no tiene torreta que bueno los cazacarros por lo regular así son no igual que el este en este caso el panzer jagger o el jag tiger que espero traerlos próximamente hablando nuevamente de la pieza como dije es muy muy bonita muy bonita es la primer pieza de easy model que tengo pero quiero conseguir más para poder traérselos al canal y porque de verdad me gustan mucho y aunque son de plástico creo que lo lo valen este no se ve no se ve mal ya al lado de los de los de planeta de de agostini lucen muy bien lucen muy bien entonces como recomendación si lo quieren comprar adelante se los recomiendo ampliamente y bueno espero traerles más vídeos como este al canal apoyen lo denle like comenten que les pareció si coleccionan esta línea si lo piensan hacer etcétera o también que piensan sobre los cazacarros alemanes y en este caso sobre el elefant y bueno eso ha sido todo por hoy gracias por ver el vídeo nos vemos a la próxima